El día de hoy estamos realizando la siembra de papa en Alborales, Andes, empresa agropecuaria a forestarlo a su coche. El día de hoy 25 de noviembre debemos, ahí estamos haciendo los surcos, ahí va con la semilla, viene echando el abono orgánico a un costado de la semilla, de igual forma si echa el fertilizante a un costado de la semilla. Y acá se va viendo que se está tapando, de igual forma, acá viene realizando, haciendo los surcos, acá está sembrando. Y acá se está echando el abono orgánico a un costado de la semilla, y también si echa el fertilizante, también a un costado de la semilla. El día de hoy tenemos la participación de 16 socios en Alborales. Esta es la última parcela donde se está sembrando la papa. La última parcela con una misión de 1500 metros.